Me vine para acá, para este país, prácticamente arrancando de cero. Me vine a Estados Unidos, tengo ya 7 años, un par de maletas en la mano. Yo empecé con una cuenta en Fidelity. Viene la caída por el COVID en el 2020. Y ahí fue realmente dramático por mi falta de conocimiento. Realmente en el tema de la bolsa de valores, yo solamente tenía stocks. Solamente había comprado. Al ver la caída, mi portafolio se fue a un 50%, 50 y tanto por ciento de caída. En ese camino, compro Ford. Me imagino que todos los sistemas YouTube, cuando empiezas a buscar información de la compañía, buscando en YouTube, aparece Ford. Y de ahí saltó el reto Ford. Y aparece Opción Sigma en la cena. Descubrir el potencial de las opciones financieras, para mí, salvó mi cuenta. Un saludo muy especial a la gente de Opción Sigma, la familia de Opción Sigma, porque llegamos a la sección preferida de este programa. Hoy les tengo la historia de un pana. Ya saben, cuando digo pana, ¿a quién o a quiénes me refiero? Un saludo para todos los panas alrededor del mundo, que espero la estén pasando súper bien. Y bueno, esta sección, como les digo, se ha convertido en la favorita del programa, porque ustedes pueden ver casos inspiradores, personas que, por lo regular, tienen algo en común, ¿no? Han cometido errores, pero han sido capaces de levantarse, y hoy cuentan una historia de éxito. Porque nos han vendido esa idea de que el trading es fácil, que es simplemente un par de truquitos por aquí, apreté dos clics allí y ya tienes la receta perfecta. Pero no, este es un oficio que está lleno de muchas emociones, de verdad, de muchas particularidades, que vale la pena compartir estas historias. Así que, sin más preámbulos, quiero hacer la presentación oficial de un amigo de la casa, una persona que lleva ya con Opción Sigma, pues, bastante, bastante tiempo. Y se trata de nada más y nada menos, que aquí ya nos está esperando, de nuestro invitado, José Larrazábal. Un saludo para José. Bienvenido, José. ¡Saludos! Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Y quiero comenzar diciendo que muchísimas gracias por todo tu apoyo. Tu canal realmente para mí ha sido de suma importancia, porque yo encontré en Opción Sigma muchísimas herramientas y muchísimo contenido educativo que, gracias a Dios, lo pude utilizar en el momento que, bueno, yo sé por qué lo manda, pero en ese momento y fue la mejor herramienta que pude haber utilizado. Realmente descubrir el potencial de las opciones financieras para mí fue súper, súper importante. Salvó mi cuenta y hoy por hoy, gracias de nuevo a ti, a Dios y, bueno, a las opciones realmente. Yo puedo decir que estoy bien. Bueno, muchas gracias, José. Y no, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Cuando a mí me cuentan, me mandan mensajes muchas veces contándome la evolución, de agradecimiento, y yo digo, ven que estas historias vale la pena contarlas, vale la pena para que otros la vean. Si alguna persona está empezando, miren lo que ha tenido que pasar, que vean que no ha sido un camino fácil, que no ha sido un camino lleno de rosas. Para otras personas que de repente estén viviendo un mal momento, vean que también hay oportunidades para resarcirse, para reedificarse, reinventarse, y que encuentren en esto, verdad, una profesión, pero que llevada con disciplina, realmente se convierten en una tremenda y linda fuente de inspiración, pero no solamente eso, sino de acumulación de riqueza y de crecimiento, de crecimiento personal, porque creo que es una de las grandes lecciones que le deja a uno el trading. Las lecciones que le da a uno a nivel personal son gigantescas. ¿Quién es José Larrazábal? ¿De dónde salió José? Pana, ¿no? Pana, pana, sí. Yo soy de Venezuela, soy ingeniero civil, y tengo una especialización en finanzas y gerencia de construcción. Viví en Venezuela cuarenta y tantos años, y me vine a Estados Unidos, tengo ya siete años aquí en los Estados Unidos, tuve que salir a mi país por los problemas políticos allá, estoy aquí en un proceso ya de asilo político, y bueno, me vine para acá, para este país, prácticamente arrancando de cero, con un par de maletas en la mano, y dejé a Venezuela con muchísimos problemas, pero gracias a Dios, y bueno, trabajando, trabajando, aquí vamos, hacia adelante. Bueno, ¿toro o oso? Porque allá atrás veo una estatuita a toro, ¿no? Sí, toro, por supuesto, toro, toro, toro. Yo soy totalmente bullying. Bueno, ¿cómo empiezas, cómo terminas cayendo al tema de la bolsa? Estás en Estados Unidos, ¿vives en dónde? Vivo en Pensilvania. Vives en Pensilvania. ¿Cómo termina cayendo un ingeniero civil en el tema de la bolsa de inversión? Bueno, imagínate, parece mentira, pero los ingenieros civiles tenemos mucho contacto con la parte de números, con la parte de costos, el análisis de posibilidades, si una obra se puede realizar o no, y uno aprende todo eso en la parte profesional, los años trabajando en construcción te lo dan, ¿no? Siempre tienes las habilidades numéricas y también tienes habilidades gráficas, pero realmente a mí siempre me apasionó la parte de finanzas, el estar pendiente de que hacía una empresa, cómo funcionaba la empresa, y yo cuando estuve en Venezuela fui dueño de una empresa, y bueno, uno va conociendo cuál es el funcionamiento y como líder de la empresa tienes que manejar la parte financiera de la empresa como tal, tienes que saber el costo, todo lo que se hace. Siempre sentí pasión por eso, de hecho tuve algún contacto con la bolsa, con una casa de bolsa desde Venezuela, el proceso era diferente, las comisiones eran extremadamente costosas, pero realmente cuando llego aquí a Estados Unidos es que yo digo, bueno, ahora sí estoy en el sitio perfecto, porque la bolsa de Nueva York es una de las bolsas que, por no decir, la que más dinero mueve en el mundo, entonces bueno, ¿qué más que estar aquí? Claro, me costó un poquito el tema de la apertura de la cuenta del broker, yo empecé con una cuenta en Fidelity, y bueno, ahí empieza mi historia, abro una cuenta en Fidelity y empecé a buscar las compañías que siempre me gustaban, que siempre oía, las que ya conocía desde Venezuela, y dije, nada, voy a ir comprando poquito a poco, arranqué con poquito dinero, pero bueno, lo que me sobraba de mi trabajo normal, siempre decía, bueno, voy a comprar algo de share de IBM, o de Ford, de Carnival, yo fui comprando un poco, y en ese camino compro Ford, me imagino que todos los sistemas, YouTube, etcétera, etcétera, cuando empiezas a buscar información de la compañía, porque yo buscaba más la parte de los fundamentales, más o menos quería empaparme bien del tema de los fundamentales de las empresas, buscando en YouTube aparece Ford, y de ahí saltó el reto Ford, y aparece Opción Sigma en la escena. Y bueno, a partir de eso, yo fui agregando posiciones poco a poco a ese primer portafolio, y así comencé dentro de la bolsa. Luego, viene la caída por el COVID en el 2020, y ahí fue realmente dramático, porque por mi falta de conocimiento, realmente en el tema de la bolsa de valores, yo solamente tenía stocks, solamente había comprado, y al ver la caída, mi portafolio se fue a un 50%, 50 y tanto por ciento de caída. Estamos hablando del COVID. Sí, eso fue en marzo del 2020. Todos lo sufrimos. Justamente. Bueno, ya yo estaba ahí incorporado en Opción Sigma, y me acuerdo que yo veía los en vivos, claro, para mí el tema de las opciones era totalmente nuevo, no las entendía, me costaba mucho, y inclusive lo recuerdo con, me da mucha risa, porque cuando yo estaba en los grupos, alguien decía, no, pero es que yo hasta sueño con las opciones. A mí me empezó a pasar eso. Yo trataba de entender por qué, pero por qué, o sea, no le entendía el funcionamiento a la opción, pero por qué el contrato, pero por qué el derecho, pero el derecho de este, y el otro no tiene el derecho, sino tiene la obligación y el derecho. Me volví, me empastelé. Pero bueno, sufrimos la caída del COVID, ¿no? Y yo dentro, cuando yo vi mi portafolio tan, tan golpeado, yo tomé una de las peores decisiones que, hoy por hoy, por supuesto que me arrepiento, que fue salir de cerrar, vender. Vender en pánico. Sí, 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 sí. Porque yo, claro, tú oyes, todo el mundo entró en pánico, el fin del mundo, sobre todo que veía que no se recuperaba. Entonces yo decía, no, este, aquí no, no hay nada que hacer, esto, esto no es para mí. Y bueno, dentro de todo eso, este, ya yo no pude, no pude hacer, no pude aguantar, no pude, no pude aguantar. Y la parte, sobre todo la parte emocional, este, a mí me pegó mucho, porque yo decía, bueno, me vengo a otro país, arranco, quiero, uno tiene como, yo me hice como un plan, ¿verdad? Un plan de vida. Este, tú sabes, abrir una cuenta, empezar a ahorrar, para levantar el crédito, todo esto. Y claro, una, yo decía, bueno, una de las maneras más fáciles tiene que ser, este, haciendo trading, metiéndome con acciones, y tú sabes, ¿no? Nada es más mentira que eso. Eso no, eso no es así. Y, claro, yo veo mucha gente en los grupos, en, que ven como algún youtuber vende esa, esa esperanza, pero eso no, eso no funciona así. Este, la realidad es otra. Y, claro, es muy diferente cuando te pega la cartera a ti. Entonces, yo hice un stop, un stop, y dije, bueno, no, esto no puede seguir así, es mucha plata la, la que perdí. De hecho, yo, en ese proceso de compra de acciones, yo compré muchas, muchas small caps. Y, sobre todo, la parte de biotecnología, compré acciones para The Global Star de satélite, compré inclusive de cannabis, compré varias cosas, Coinbase, cualquier cantidad de cosas. y una de las lecciones más grandes que aprendí es que tú, ese es el último paso cuando tú decides comprar la acción que vas a comprar. Tienes que tener un proceso de estudio, tienes que saber lo que vas a comprar, tienes que estar claro qué tipo de acciones, las acciones no son iguales, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero eso fue lo que me pasó. Pero empezaste como la mayoría, solamente compraste acciones. Sí, sí, y ahí se cae tu portafolio, bueno, empiezas a buscar posibilidades. Tremendamente, tremendamente, y entre todas esas acciones que yo había comprado, compré Ford. Entonces, claro, yo tenía la esperanza de recuperar la cuenta, pero pasaba, pasaba los meses y la cuenta no se ha recuperado. Yo veía que después de los siguientes meses, después del COVID, el mercado empezó a repuntar. Yo decía, pero ¿por qué mi cuenta no sube? ¿Por qué mi cuenta sigue estancada? ¿Qué pasó? Que claro, yo tenía totalmente desbalanceado el portafolio, tenía acciones, como te digo, un poquito de cada cosa, pero no estaba acorde con el movimiento que se iba a dar, porque ya yo he aprendido que primero sube el Nasdaq, y luego sube el Rosal atrás. O por lo menos eso es lo que me ha mostrado los últimos años el mercado. Pero en ese entonces yo no tenía mucha tecnología y por supuesto que mi portafolio no subía. Y bueno, yo decidí buscar como alternativa las opciones, porque las opciones, claro, yo oía, te oía a ti, e investigué por varias partes y yo decía, bueno, si es un mecanismo apalancador, yo lo voy a usar. Y así yo recupero mi pérdida. ¿Qué pasó? Cláser, ¿no? Sí, otra vez. Pero eso es lo importante de estas historias, que yo creo que la gente debe estudiar, debe prepararse, no solamente es un copi-pega. Todo lo hacemos al principio, creo que todo tratamos de mostrar cuando tenemos un éxito en algo, pero nadie cuenta realmente qué es lo que está detrás, qué uno tiene que hacer para poder levantar una cuenta o cómo salvarla. Porque es como, da como pena. Pero realmente yo esto lo estoy haciendo muchísimo, primero porque me siento orgulloso de mi porcentaje, sea que sea, pero está en verde. pero lo que mejor me siento es porque yo he crecido, he crecido en, como lo decías tú, uno crece como persona, uno crece, uno crece en conocimiento, uno crece, uno madura dentro de esto. Entonces, claro, ya, por supuesto que ya no me pasan las cosas que me pasaban al principio, ¿no? Pero todo, todo es un proceso, ¿no? Entonces, bueno, mi cuenta empecé a operar con opciones, lo primero que le entré a las opciones fue, yo brinqué porque yo empecé a hacer los cover calls, pero yo no sabía por qué los cover calls me daban negativo, yo decía, pero por qué me da negativo, me está dando negativo, si una acción subía un dólar, yo decía, oye, pero, ok, no me está subiendo realmente porque el cover call me la está comiendo, me está, entonces yo no lograba esa, digamos, esa, esa expectativa de que yo veía en tu programa del reto, del reto for, ¿no? y honestamente yo busqué muy rápido saltar a otros, a otras estrategias, entonces empecé a usar spread, empiezo a usar spread y cargaba spread de, yo decía, bueno, ya me aprobaron mi nivel de spread, entonces yo voy a empezar a hacer puros spread alcistas, y empecé a hacer put, great spread, put, great spread, put, great spread, pero en ese momento ya estaba comenzando, por supuesto que en el año 21, mi portafolio no creció, yo abrí un pequeño portafolio para hacer solamente trading porque me di cuenta que era buena idea separar, separar las cosas, entonces yo decía, bueno, tengo mi portafolio de, de, como decir, de largo, de retiro, vamos a llamarlo de retiro, y hacer un portafolio pequeño donde yo pueda probar mis estrategias con opciones a ver si realmente es rentable, y el portafolio de retiro, yo lo voy a dejar ahí y voy viendo qué va pasando, ok, entonces, ¿qué pasó? yo comencé a prepararme, comencé a estudiar, comencé a ver todos tus videos, todos tus videos, yo los he visto todos, y los he visto cinco, seis, diez veces seguidas hasta entenderlo, ¿verdad? y empecé a practicar, en ese proceso yo me di cuenta que, de hecho, me soporté para la clasificación de la, aquí tengo el librito, pues lo quería mostrar, yo, para clasificar primero las, las acciones, yo usé este libro, este, yo creo que lo puesto, es de Peter Lynch, un paso adelante de Wall Street, él enseña ahí qué tipo de acciones, porque hay cíclicas, no cíclicas, cómo valorar las acciones tecnológicas, y cómo valorar acciones tradicionales, yo empecé a hacer eso, cuando yo empecé a hacer eso, empecé a trabajar el portafolio de trading, solamente hacía los spreads, pero no me salían, no salían bien, yo no entendía por qué yo había, abrí un spread, y me aparecía negativo, y yo decía, pero si la acción, pero si el spread es alcista, y la acción está subiendo, ¿por qué está negativo? claro, yo no le, no le prestaba cuidado a los, griegos, y eso es otro tema, hay que prepararse con los griegos, definitivamente son, es lo más importante de las opciones, y entonces, ¿qué dices? bueno, no es lo más importante, son las opciones, son las opciones, sí, bueno, yo lo que hice fue seguir estudiando, y empecé a buscar, cada vez que cometí un error, lo marcaba, y buscaba cómo corregirlo, eso fue un proceso, eso duró prácticamente un año, este, y en el, y en el portafolio de, de, de retiro, lo que hice fue, que cada vez que subía un poquito la acción de precio, el precio de la acción, perdón, yo lo que decía era que vendía el profit de ese día de la acción, ok, o sea, una fracción, ¿no? vendía solamente ese profit, pero ese profit, yo le descontaba el porcentaje total de pérdida que yo tenía acumulado en la acción, eso funcionó muy bien porque la resultante al, al, al final del año fue que esa acción ya no me estaba generando pérdida, no me estaba generando ganancia, pero se estaba estabilizando, era como recoger la plata, era como aprovechar esos pequeños profit diarios, el costo era bajar la cantidad de share, pero al menos la recuperación fue más rápida, cuando yo vi que eso funcionaba, empecé a salir de todas las acciones que yo llamo basura, que hoy por hoy, de verdad, fue una tontería haberse metido en eso, todo nos pasa, y en que me centré en acciones que no fueran muy volátiles, que yo pudiera controlar y que le pudiera hacer el cover call, porque yo me di cuenta que las acciones volátiles, cuando yo lo hacía el cover call, se me salía de los rangos, entonces yo decía, si, si yo puedo ganar un 2% de una acción haciéndole el cover call, pero viene un movimiento, sube o baja violentamente, no voy a hacer nada porque me va a quemar el strike, entonces tú me decías, pero dale rol, pero dale rol, pero dale rol significa cerrar la pérdida, y entonces yo me di cuenta, no, 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 esto así no sirve, yo tengo que buscar hacer los cover call cuando la tendencia, cuando el momento de la acción esté arriba, porque si yo vendo en el cover call, en el tope, yo me gano, yo me voy a ganar el positivo del cover call, y ese es el crédito que a mí me va a quedar, y luego espero otra vez que la acción vuelva a subir, para volver. Tú jugabas con los swings, no propiamente, digamos, del mecanismo que yo utilizo, es ir colectando el valor extrínseco siempre, porque yo siempre voy tras valor intrínseco, a mí no me importa si la acción sube, si la acción se mantiene, o si la acción baja, yo siempre voy detrás del valor intrínseco, entonces lo que hace, que eso lo veo que lo aplica en varias personas, de hecho hay otra persona en la comunidad que juega mucho a eso, y es baja, cierra el call, sube, vuelve y lo vende, y se la pasa ahí en ese swing, digamos que desde mi perspectiva no hay garantía de que se produzcan efectivamente los swings, pero tiene todo el sentido desde la óptica que te lo aproximas. Sobre todo Luis, yo me di cuenta, me ayudaba con las herramientas de, con el mismo Finviz, que grafica muy fácil los canales, ¿verdad? Yo veía el canal, ah mira, un canal alcista, ok, perfecto, entonces yo veía cada vez que la acción llegaba a la parte de arriba del canal alcista, ya sea en la diaria, yo normalmente los cover covers los hago semanales, siempre, porque veo que el rendimiento es más efectivo a una semana que a 15 días o un mes, entonces yo digo, bueno, lo hago semanal y voy recolectando premium, voy recolectando premium, y normalmente lo que he hecho es eso, busco una acción que se mueva alrededor de 1 o 2%, y de ahí no me salgo, no me voy a buscar acciones de alta volatilidad, eso ha funcionado, ahora vas a ver la gráfica, pero eso ha funcionado muchísimo, muy bien, y me permitió recuperar el portafolio, esa digamos fue la primera etapa de recuperación del portafolio de largo plazo, la historia del portafolio de trading fue completamente diferente, porque en el portafolio de trading yo estoy probando, fui probando técnica, fui probando técnica, empecé con los spreads, ¿verdad? los spreads me daban mucha, muchos salían bien, pero cuando la bolsa subía, cuando la bolsa empezaba a bajar, oye, me empezó a entrar muchas posiciones en negativo, entonces yo dije, bueno, siempre te la jugabas al cista, sí, sí, esa es la otra, que yo iba directamente a los spreads y no estaba bien, luego mejoré un poco porque aprendí de ti a trabajar con las medias y cuando se forma el gap entre las medias, yo dije, ah, bueno, ok, entonces aprovecho las reversiones y cada vez que venía una reversión ya yo le entraba ya sea al cista o ya sea bajista, entonces ya empecé a meterme con los los call credit spread o los call debit spread dependiendo del caso, ¿no? Este, pero bueno, ya ese tema de opción sigma, toda la información está ahí y yo creo que no es difícil, no va, no tengo que explicar cómo funciona cada estrategia, este, todo eso está ahí, pero bueno, eso fue lo que hice, empecé a usar las estrategias de una mejor manera, ¿por qué? porque me ayudaba con la tendencia de la acción, ¿ok? ¿Cómo definía la tendencia de la acción? bueno, yo me baso en el RCI para mí es súper importante, pienso que el RCI es un indicador, por supuesto que no hay indicadores al momento que te dan exactamente el momento de lo que está pasando, pero es muy rápido, entonces me apoyo en el RCI, luego veo la tendencia con el MACD y uso el ADX para ver qué fuerza tiene la tendencia, ¿cuál es ese? ese no lo conozco, ¿ADX? el ADX es un indicador que te muestra cuánta fuerza tiene la tendencia, por arriba de 25 la tendencia se considera que es una tendencia bastante fuerte, de hecho hay traders he visto buscando en YouTube hay traders que usan hacen swing con el indicador, yo no lo hago, pero si me da una referencia es como el sentimiento, pero él te indica el poder de la tendencia, yo te puedo mandar los links y la información para que lo veas con mucho gusto, este bueno, yo me concentré para la tendencia en eso, en estudiar el RCI, el MACD, me apoyo muchísimo en las medias móviles, ok, y en el ADX lo uso también como soporte, este y bueno, así empecé ya a pasar a otro tipo de estrategia, ya una vez que manejé los spreads y me di cuenta que los spreads funcionaban, yo decía, bueno, la única manera de poder esquivar las pérdidas, si es que el movimiento se te va en contra de la tendencia de que tú estás poniendo el spread, es que yo de alguna manera esté cubierto, y es cuando cubierto me refiero a no asumir la pérdida y eso me recuerda inclusive una llamada contigo de una posición de Tesla que yo abrí que tú me dijiste, bueno, hiciste, manejaste la pérdida perfectamente, este, sí, está muy bien, era la manera, pero ahí aprendí una gran lección, es el manejo del capital y la, el porcentaje que uno debe, de capital que uno debe poner cuando abre una operación. Recuerdo esa combinación que te dije en qué estabas pensando cuando abriste esa operación. Sí, señor, es que el problema es que cuando uno está allá dentro y cuando uno ve progreso, ¿verdad? Cuando uno ve progreso en la cuenta, ya uno cree que ya te la sabes todas y que todas las operaciones van a salir a favor como tú quieres y esa es otra gran mentira porque en este tipo de negocio nosotros y lo hemos hablado, nosotros no tenemos el control, no lo tienes, podrías tener el 50%, si estudias, si estás bien preparado, si tienes un buen capital para afrontar una pérdida, puedes estar en el 50% de posibilidades pero no vas a estar por arriba de eso porque tú no manejas los factores, tú no sabes lo que va a pasar, nadie lo sabe, nosotros tenemos, hacemos estudios, hacemos análisis pero no lo sabemos para dónde vamos y en base a eso yo dije, bueno, si yo realmente quiero eliminar o por lo menos minimizar el factor de pérdida yo creo que la manera más sensata es cubrir la posición con el 100% del valor de los 100 shares, me explico, yo empecé a indagar con los sell puts, por supuesto un video que tú mostraste del verdadero secreto, el secreto de Wall Street igual era, era la venta de los sell puts y efectivamente a mí me ha funcionado muchísimo y ha sido en el último año lo que ha impulsado más los portafolios, sobre todo el portafolio de trading, ¿por qué? porque yo dije, bueno, si yo voy a entrar a hacer un sell put o cualquier operación alcista, ¿verdad? de, vamos a decir, de Carnival y Carnival está alrededor de los 10, 12 dólares, yo tengo que tener, yo consideraba, ¿no? yo tengo que tener mínimo el capital para cubrir esa posición, ahora, el problema está es que no es el capital que tú tengas, sino que si tú abres esa posición y si te va en contra, aunque ellos te van a asignar las acciones, vas a quedar comprometido con el resto del portafolio, entonces, yo deseché trabajar con un stock que el precio fuera muy alto por cuestiones de capital y, por supuesto, small caps, no las quiero ni ver, esas acciones que están alrededor de menos de 5 dólares, yo ni las veo porque están muy cerca de manipulaciones, entonces, yo dije, bueno, voy a buscar, trabajar con acciones alrededor de entre los 10 y los 40 dólares, entonces, ahí sí, ya yo empecé a ver que si había, yo veía la tendencia, ah, mira, esta está subiendo, voy a entrar, se me fue en contra, perfecto, no me importa, ¿por qué? porque estoy cubierto con el 100% del valor de la acción y no estoy comprometiendo, no estoy comprometiendo, por decirte, el 50% de la cuenta, cosa que veo que mucha gente lo hace todavía, mucha gente entra y dice, pero, ¿por qué tú tienes que poner en riesgo la mitad del capital? Si algo yo he aprendido en esto es que lo más importante es proteger el capital, yo, yo lamento, lamento, pero es parte del proceso, parte del aprendizaje, lamento haber abierto tantas posiciones y no saber cómo manejarlas al momento, y ese es el otro tema, hay que hacerlo con dinero real, porque los simuladores no es que, no es que nos sirvan, sino es que no, en la parte emocional no la está considerando. No, la ayuda, sí. Entonces, realmente. No te permite testearte, ponerte un termómetro como un verdadero trader. Correcto, correcto. Entonces, sí, realmente yo sí también estoy, es muy bueno para aprender la operativa, pero, digo yo, yo solo conozco dos tipos de traders, aquellos que han quemado cuenta y aquellos que están por quemarla, no hay más. Todos sufrimos del mismo y lo que termina pasando es que en simulado, en paper trading, en dinero de mentiras, todos somos buenísimos, buenísimos, porque el factor emocional no existe, es allí, y es lo que intento convencer. Yo le digo a una persona, quiere aprender, hágalo con una acción chiquita, ponga poquito en riesgo, 200, 300, 400 dólares, empiece a aprender con eso así chiquitito y le pone esa emocionalidad para el aprendizaje, porque de lo contrario, cuando no hay emocionalidad, eso nos lleva a tomar, a no tomar las decisiones correctas, ¿por qué? Porque una que está en pérdida, ah, la aguantamos como no es dinero de mentir, y como no es dinero real, la aguantamos y termina ganador, entonces me creo súper campeón, y de aquel que está muy ganador, bueno, entonces se vuelve algo súper complejo. Sí, señor, bueno, cuando yo empecé con los cover calls, por supuesto dentro de mi ignorancia dentro del tema, ¿verdad? Yo decía, pero si el cover call lo que me va a pagar son 20 dólares, 12 dólares, yo no, coño, 12 dólares y son 4 mil dólares, 3 mil dólares que uno tiene que tener porque tienes que tener las 100 shares para tenerla del stock, ¿no? Es que es una regla, entonces, ajá, ¿cómo la evitas? Entonces yo decía, pero si eso no es nada, cuando yo empecé a hacer los spread era lo mismo, yo decía, pero ¿por qué no comprar un call sin protección o un put sin protección? Porque es difícil darse cuenta, pero después de tú practicar y después de tú ver realmente que sí funciona la venta de la opción, es cuando tú te das cuenta que la importancia de tener un portafolio balanceado, eso es vital, porque si tú tienes un portafolio balanceado, el de, por ejemplo, el de el de long term, el de retiro, yo trato de tenerlo en cero, ¿por qué lo trato de tener en cero? Porque vivo del premio, de colectar el premio, porque yo prefiero eso a tener un portafolio muy positivo y cada vez que, por ejemplo, fíjate, en los últimos días todo lo que ha caído, todo lo que ha corregido el SPX, ¿cuál es el resultado de eso? Que el portafolio se te cae, se te cae 10, 15% y eso duele. ¿Cuándo lo recuperas? ¿Cuánto puede pasar? Yo tuve acciones que pasaron meses que no se movían. Palantir, yo tuve palantir hasta que dije, no, 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 no. ¿Y qué hice? La cerré negativo. Y así hice muchas, pero, como te digo, con estudio, con constancia y, y, y ese, ese, esa estrategia de reducir el costo base vendiendo solamente la parte del profit diaria, descontando el, la pérdida general de la acción, eso me, me logró recuperar bastante. Para no hacerte el cuento largo, este, ya después que usé los spreads y empecé a hacer los sell puts y que me di cuenta cuál, qué tipo de acción tenía que usar en los sell puts, hablando de la cantidad de dinero para, para tener en la posición y así de estar cubierto, este, lo otro, lo otro que sucedió fue que, a veces, sobre todo en los earnings o en cualquier condición, una de las acciones cae y cae, cae y tú no la puedes parar. Entonces, yo dije, bueno, si yo voy a usar un portafolio de trading y voy a estar haciendo trading, como bien, no sé si tú lo sabes, pero yo trabajo en la calle, yo estoy haciendo remodelaciones y esas cosas, hago flipping y hago mantenimientos y yo no, no, me es muy difícil operar desde las computadoras, ya no lo hago. entonces, yo hago todo un estudio preliminar desde la noche anterior sobre la tendencia del SPX, veo, reviso los futuros, reviso el petróleo, reviso el oro, reviso los bonos, sobre todo los bonos, ahorita son fundamentales estar dándole un ojo y con toda esa información y el mapa de calor de FinBiz, que me parece que es genial, del día anterior, cómo se movió la bolsa, si los índices se mueven simétricos o asimétricos, también es una buena referencia, ¿no? Me refiero a simétricos cuando se mueve el Dow Jones o el SPX y el Russell a la vez, alcistas, por ejemplo, para mí eso es simétrico, ¿no? O en conjunto con una misma tendencia. Yo reviso todo eso y ya al día siguiente yo abro mis operaciones, yo normalmente abro las operaciones después de las 10 y media. ¿Por qué? Porque después de las 10 y media es como que yo veo realmente cuál es la tendencia del movimiento de la acción y entonces es cuando entro con un sell put. Más que todo, yo me especializo en trabajar solamente el sell put porque, primero porque soy alcista, ya lo sabes, ¿no? Pero sobre todo porque me parece que es una manera muy buena de cubrirse si la acción baja. Si te asignan, ok, estás comprando las acciones más barato. Eso ya lo sabemos a mejor costo. Y si no te asignan, igual, tú tienes una protección bastante por debajo del precio de la acción. Entonces, yo ejecuto son sell puts y lo hago después de las 10 y media con todos los parámetros que ya mencioné. Hay personas que no entienden y dicen, ah, las opciones son muy riesgosas. Y por ejemplo, ahora que mencionas el sell put y te digo, ¿cuál es la diferencia entre comprar 100 acciones y vender un put? ¿Cuál es más riesgoso? Ah, las opciones. ¿Y de dónde sacas eso? Tiene más probabilidad. Cuando tú compras una acción, tienes el 50% de chance de profit. La acción puede subir o puede bajar. Tienes ahí el 50% a partir del momento en que la compras. Cuando tú vendes una opción, incluso in the money, cuando la vendes a the money, tienes probablemente 55, hablemos hasta el 60% de probabilidad, 60% de probabilidad, que sería lo mismo que comprar una acción. Pero en la acción tienes 50% y aquí tienes 60% de probabilidad de éxito. Cuando inclusive la vendes sin the money, tratando de simular un poco más de cerca la compra de las acciones, nunca se te va a bajar del 52% o 51%, hagan las pruebas en sus simuladores y les va a dar que tienen mayor probabilidad de éxito por una acción por el componente extrínseco. Por supuesto. Aprovecho ahí para desvirtuar algunos mitos que se tejen alrededor. No, no, no. Para nada. De hecho, los comentarios que a mí en su momento algunas personas hicieron, me dicen, bueno, pero es que requieres de mucho capital. Yo le digo, bueno, pero no es que es el capital porque no es lo mismo, no es lo mismo tener 100 dólares y ganarse el 50% de esos 100 dólares. Esos son 50 dólares, sí, y es el 50%, eso es verdad, pero la manera, la operativa de 100 dólares no tiene nada que ver con tener 100 shares de una acción. Se manejan diferente, entonces, por supuesto que el riesgo es diferente, entonces, 50 dólares los recupera, pero ya 100 shares de una acción, vamos a poner antes de los splits, imagínate recuperar 100 shares de Tesla o de Amazon, estamos hablando de mucho dinero, entonces, claro, mucha gente dice no, además que piensa que es riesgoso, no es riesgoso, yo prácticamente en definitiva yo dejé el comprar y vender acciones, realmente lo hago muy pocas veces, para trabajar solamente con los sell put, si me asignan y ahorita vamos a, yo les puedo en el portafolio ver un caso porque tuve una asignación de un ETF de Tesla, yo no tengo ningún problema porque primero que el sell put, como dije, si yo abro la posición alcista y estoy en la parte baja del canal, puede seguir bajando, sí, pero seguro va a retornar al canal, es muy difícil que la acción se caiga y se vaya a quiebra, otra cosa que no he comentado es que en ese proceso de los sell put decidí y lo he hecho en los últimos meses y me ha funcionado muy bien, es que para de alguna manera diversificar el portafolio de trading, en el sentido de no apostar a una acción con un riesgo de caída o un riesgo de quiebra o quien sabe por la situación que estamos económica mundial, verdad, yo dije, bueno, aquí yo creo que la mejor opción para seguir activo y seguir produciendo es irse a los ETFs y empecé a hacer sell puts del Nasdaq, pero no directamente del Nasdaq, obviamente por el precio, yo estoy trabajando con unos ETFs que son de Direction, se llama el Head Finder, se llama Direction y ellos tienen ETFs apalancados, yo uso el Q, el TQQQ para el Nasdaq, para el Rosa le estoy usando uno que se llama el TNA y bueno, Tesla, el TSLL no me ha rendido muy bien, no me ha salido muy bien, pero es que Tesla es una empresa muy difícil de controlar, entonces bueno, sabemos la parte especulativa, sabemos la parte de Elon Musk, entonces, pero sin embargo, me asignan y me asignan porque estoy comprando, abriendo la posición del sell put en la parte de abajo del canal, tengo la garantía de que en algún momento se va a recuperar, entonces el riesgo de la operación, prácticamente yo estuve cuantificando el número positivo de sell put que ha abierto en este año y está sobre el 85, 90%, los que salen negativos me las asignan y después que las asignan hago lo que le hago es la rueda, simplemente las vendo si no la quiero tener porque veo que la tendencia se invirtió y quiere bajar porque yo trato de tener el portafolio de trading lo más cash posible, yo lo que hago es que las quemo, es decir, voy a, vendo un call in the money y salgo de ella, esa es una alternativa o simplemente vendo varios calls durante varias semanas hasta que ya llegó el costo y ya dejo que me la quiten, ¿por qué? porque en ese portafolio no me conviene tener los, tener el capital colocado en los shares, eso, por eso es que tengo dos portafolios separados y la otra técnica que finalmente está utilizando es que yo a diario el profit que genero en el portafolio de trading yo tengo como un límite, tengo como una como una línea, yo si genero profit yo lo saco, si genero, si no se genera profit ese día yo me espero, no hago nada pero me espero, ¿qué pasa? que yo ese profit yo lo tomo y lo coloco en la cuenta de retiro voy reuniendo hasta tener los 100 shares de un stock o de un ETF ahorita estoy trabajando con más ETF he hecho cierta rotación compro voy comprando de uno en uno hasta que completo los 100 y cuando tengo los 100 y veo que está arriba cover call cuando está abajo compro más eso es lo que yo hago buenísimo pero entonces realmente estamos hablando aquí de un super fanático del cover call es que es una manera estable de crecimiento a lo largo del tiempo cash security put y cover call punto el cash security put el cash security put el sell put es ideal para captar dinero verdad yo como te digo como tengo que trabajar en la calle y me es muy difícil evaluar las acciones a ver dónde están estar viendo los gráficos estar viendo yo hago mi trabajo desde el día anterior y ya yo sé si entro o no si yo veo que va para donde si se están dando las cosas como yo pensaba yo entro si no no entro yo no entro todos los días la mayoría de las veces lo hago abro dos tres posiciones trato de recolectar hasta un 25 entre un 25 y un 40% de ese sell put de hecho los sell put a veces de un día en el mismo día ya se llena al 40% yo no espero al día siguiente ¿por qué no espero? porque me he dado cuenta que no aunque la acción siga subiendo el sell put ya no se valoriza tan rápido no se desvaloriza no se desvaloriza tan rápido y ese es un efecto de los griegos entonces prefiero cobrar el delta por lo tanto ya no se desvaloriza a la misma velocidad prefiero cobrar tener el efectivo para buscar otras oportunidades que se presente eso lo hago diariamente yo espero después de las 10 y media y es cuando abro las posiciones más o menos 10, 10 y 45 que sale como deciste la primera parte del movimiento de bolsa y ahí es cuando yo entro y trabajo con estos ETFs apalancados porque el TQQQ está esa si mal no recuerdo es tres tres veces tres veces el ETF de Tesla es 1.5 y el TNA es algo así también entonces el efecto de volatilidad que tienen los ETFs está por arriba de 70% el IPRAN entonces la opción se desvaloriza muy rápido o cuando hay volatilidad está está buenísimo porque lo pagan muy bien entonces bueno yo había basado mi estrategia en eso en colectar premiums a partir del cash security de put o vender vender put yo no yo no me apalanco en el sentido de yo no uso el margin del broker porque no lo veo necesario me parece muy riesgoso este quizás al principio uno peca y entra en eso ¿no? pero no lo veo necesario depende o sea respeto al que lo hace pero yo no lo necesito trato de ser lo más conservador es además un portafolio netamente especulativo hablando del de trading porque utilizas de hecho activos netamente especulativos activos apalancados que además valga la pena aquí decirlo que si de pronto quieren indagar un poco más en la estrategia de jose y quieren utilizar este tipo de activos esos activos no son apropiados para mantenerlos a largo plazo ¿por qué? por su apalancamiento 3 a 1 entonces véanlo de esta manera si el activo sube 30% pues pues te ganaste el 90% pero si el activo cae el 30% perdiste el 90% te van te van a asignar rapidito entonces claro no no es la idea tener los 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 100 shares de esos ETFs apalancados por eso te digo yo los uso en la cuenta de trading más que todo ¿verdad? porque a sabiendas de que el movimiento es tan violento y si se da yo yo ya como te digo en minutos quizás en una hora ya está completo el 40% depende de tu punto de entrada entonces yo simplemente veo en mi plataforma cuando se cruzan la 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 línea rápida en comparación con la línea lenta del MACD veo el a dónde está el RCI y veo el gap que se forma entre las medias y dentro esa es la información que yo necesito me fijo en cuáles son los soportes y cuáles son las resistencias sobre todo del premercado sobre todo el premercado porque cuando tú ves que ella marca marca una resistencia marca otra resistencia marca otra dos o tres veces para mí eso va a bajar igual para para en el soporte si marca un soporte dos soportes y rebota hacia arriba eso va a subir y así me ha funcionado y así lo he hecho si algún momento me sale contrario bueno ya yo sé si el movimiento es negativo es muy grande ya yo la dejo así no la toco no la cierro negativo para no asumir la pérdida y simplemente espero la asignación por eso que esos son semanales yo siempre hago semanales yo como trabajo en la calle no puedo hacer el cero DTE del SPX me gustaría pero no lo puedo hacer es demasiado estrés para mí y esa es la razón por la bueno por eso que las notificaciones de las posiciones del SPX a mí no me no muy difícil pues entonces claro la también es que el RobiHood como plataforma es muy básica entonces claro pero estando en la calle te podrás imaginar yo tengo que actuar rápido yo sé lo que está pasando ya hice mi estudio y simplemente entro y salgo cuando tengo que salir si tengo que salir ese día salgo y si veo que hay muy buena tendencia me quedo hasta el día siguiente y aprovecho la 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 realización del día este básicamente esa ha sido la estrategia que he mantenido en los últimos meses trabajando con los self-puts y cómo va entonces el rendimiento de ese portafolio aplicando esa estrategia bueno te voy a mostrar aquí un momentico déjame ver si compartamos pantalla dame un segundo aquí ok para compartir ok dice ok ahí ya estamos viendo ok se está viendo la plataforma si es el de hoy este es de hoy el vamos a abrir aquí este es el último año desde aquí en el último año estamos a 30 y este es el año completo 31 no perdón 51 51 ha bajado un poco en los últimos días después de los de los de Tesla pero se ha movido entró en 52% 51% estaba en 58 ok y en el total en 3 años desde que empezamos este año sobre haciendo el cash security put y haciendo los self-puts se ha valorizado desde aquí estaba 24 aquí estaba en 18 a 54 18 si más 30 y tanto 40% en lo que va pero realmente es más realmente es más porque el año completo es yo estaba en 58 la semana pasada no 57 91 ahí está ese 58 pero acuérdate que yo hago retiros casi diarios de los profits porque porque yo esos retiros yo trato de mantenerme en un nivel y si estoy por arriba hago retiros si estoy por abajo aguanto hasta que vuelva el portafolio a llegar al nivel que yo quiero y por ejemplo aquí tenemos el caso de amazon este yo esto lo abrí hoy es un poco más de la cantidad que se necesita pero yo le veo mucho potencial a amazon de su vida entonces fíjate todo el mundo pensaría oye pero si se te va en negativo no pero es que no hay problema porque el costo base el averaje de crédito que recibí fueron 515 dólares entonces eso me pone un break even déjame ver si lo puedo ver por aquí es el precio el strike menos el el crédito el break even está alrededor de los aquí está 113 dólares con 85 quiere decir que yo estoy comprando ya si es que ella queda negativo yo prácticamente yo estoy comprando en 113 con 85 si necesito que quede por arriba de 119 bien y si no queda te quedas una sección de 113 si queda más o sea 113 es un excelente precio para amazon en este momento y eso es más de esa una semana si señor si vamos a esa es otra si como yo sabía que venían los hernis yo dije bueno si sube bien si baja no importa el viernes me la tienen que dar que pasa aquí lo vemos si yo vengo inmediatamente y hago una venta de call de esa misma déjame llegar allá ok lo estoy mostrando aquí en rollo porque es más fácil que en la plataforma de 5 si yo decido salir de la operación el break even es 128 dólares si la vendo en 125 si estoy en 119 igual estoy en 124.80 voy a recibir por la venta del call 570 dólares más o sea estamos hablando de mil casi 1100 dólares más o menos a diferencia entonces no pierdes no pierdes porque haces el ciclo de la rueda tantas veces como quieras entonces claro yo cuando uso los ETF apalancados no trato de quedarme haciendo cover call y cover call y cover call y cover call no en el portafolio de trading porque mi intención es solamente colectar premium entonces necesito ese cash y lo que hago es que la llevo a que me la a que me la quiten ¿verdad? pero si yo estoy en el portafolio de 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 retiro es diferente porque en el portafolio de retiro como te dije yo busco tener posiciones que no sean tan volátiles de modo de que no te pase esto porque mientras se mantenga dentro en un 2% y no hay ningún problema no sé si te puedo compartir aquí la última lámina no sé si estamos sobre la obra pero bueno estamos bien tenemos 5 minutitos ok perfecto en esta diapositiva no sé si se ve bien déjame ponerla puedes agrandarla de pronto un poquitito o déjame yo la agrando desde acá déjame un momentito yo creo que la puedo llevar rápido hasta la última ok no disculpa tranquilo un segundito aquí podemos ver creo que esto ok yo no tuve mucho tiempo de montar esto pero fíjate en el portafolio de 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 larga de largo plazo de launcher sí él ha crecido un 92% por año y está creciendo en 7. casi 8% mensual 2% semanal eso es lo que yo apunto perdón eso es lo que yo apunto de target en el portafolio este para eso es lo que yo apunto de target en el portafolio para este semanalmente con la venta de los coles 2% 2% sí 2% semanal el el portafolio de de trading diario no te puedo hablar el porcentaje porque varía mucho pero yo lo que apunto es a son más o menos una posición de 4 mil dólares yo apunto a sacar 150 dólares por la posición y trato de abrir una dos o tres posiciones dependiendo del día dependiendo del stock o del ETF que vaya a abrir y dependiendo mucho de la tendencia yo me guío mucho por dónde está la resistencia y dónde está el soporte si por alguna razón por lo menos en época de Ernest lo que hago es como lo hice en los Ernest pasados y los primeros del año que fue donde se ve la diferencia del crecimiento aquí de la primera parte fue porque vendí puts a 45 días y usé el delta de 0.26 por ahí por ahí me manejo por supuesto que el break even me quedó súper bajo entonces claro también la tendencia me ayudó y salió todo bien pero yo creo que esa es la alternativa de todas las operaciones que para mí han funcionado las estrategias de opciones como tal creo que la es el put para mí porque yo pienso que cada trader tiene su la estrategia que mejor le funciona dependiendo de su tiempo de su capacidad del alcance del portafolio cuál es el plan realmente que tiene pero como te digo el portafolio de trading así bueno prueba prueba paciente es esta no ha subido un 60% ahorita está un poquito estos últimos días desde Tesla para acá pero eso hace parte de no te des látigo o sea no 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 ha bajado un poco por el SPX es una cifra extraordinaria 55% es una cifra espectacular espectacular no hay sino que felicitarte eso es tremendo rendimiento es el doble de lo que ha rendido más del doble casi tres veces lo que ha rendido el Nasdaq es cinco veces es lo que ha rendido el SP500 este año no 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 te martilles yo siempre les dejo esa premisa si usted no es capaz de ser más rentable que el SP500 déjelo invertir en el SPY o en el BO y no haga nada más dedíquese a otra cosa dedíquese a producir de otra manera pero aquí es la respuesta en que si se puede ser más rentable que el SP500 y ahora otra lección ¿no? yo siempre cuento esta anécdota y es el tema del libro El Alquimista de Pablo Coelho me has escuchado la anécdota y es que quisiste viajar por el mundo buscando el oro y estuviste siempre parado en el oro cada persona que entra a Opción Sigma le digo ¿por dónde empiece? les digo yo ¿por qué estrategia deberían empezar? ¿por qué estrategia deberían empezar? yo ahorita si te digo honestamente yo ahorita no empezara por ninguna estrategia simplemente entendería entendería obviamente la venta de opciones es lo mejor ¿no? pero ya estudiaste ¿por qué estrategia deberías empezar? pero la verdad la verdad yo creo que el coberco es la más sana es la más sana para mí terminas terminas en el ciclo de la rueda termina por lo que siempre le digo la verdad oiga no se distraiga este tipo vea lo ha hecho 55% a punta de cash a punta de cover que más le busca que más le busca y por ahí andan diciendo no es que una cuenta no se puede crecer con cover y con cash a punta de es muy difícil mira aquí está aquí está el 55% desestimados amigos yo no sé a veces de verdad estamos tan distraídos por aquello que mira como te voy a enseñar a hacer mil por ciento diario no es mentira fíjate claro como te digo esto no esto no se consigue de la noche a la mañana y si tú yo como te digo cuando yo vi esas pérdidas y empecé a ver las opciones y no las entendía no sé si ahorita en la presentación me están viendo en la cámara no sé yo tengo se está viendo mi imagen tú sí se está viendo tu cámara fíjate yo me compré este libro los griegos hasta que yo no me fusilé este libro completamente y no es mentira o sea todavía los reviso y los abro a donde te habla de todos los griegos y hasta que yo mira lo que me compré porque trabajaba con me encantan los Iron Condor me encantan los Iron Condor pero yo por mi trabajo y estoy en la calle es muy difícil y Roby es muy difícil cerrar las cuatro alas a la vez entonces las cuatro patas entonces es un problema entonces con el SPI con el SPI entonces el SPI porque por el capital estamos hablando de cualquier cantidad de dinero entonces claro por eso es yo aprendí de ti cómo defender si yo tengo un SPI y voy al Sista y yo veo que va negativo yo le abro una posición inmediatamente contraria y no dejo que se me va esa es otra cosa que yo aprendí si tú estás en un día rojo y tú ves que el portafolio está bajando no cierres la computadora y te vayas ese es el peor error lo primero que tú tienes que hacer y tú mismo me lo dijiste abre collares José abre collares yo aprendí a abrir collares y yo no abro los collares todos a la vez yo simplemente vendo la call veo coño sigue bajando abro collar pum un buy put ahí freno la bajada eso es una barrera ah que siguió bajando otro buy put igual lo vas a recuperar malo es que tú te quedes ahí estático y tú ves que el portafolio empieza a bajar a bajar a bajar a bajar porque después es muy difícil recuperarlo cuántos roles tienes que hacer cuántas semanas tienes que hacer para volver a llegar a los niveles por eso es que desde que yo empecé a usar los collares y empecé a defender el portafolio sobre todo desde mira aquí está justamente en la lámina desde diciembre del 2020 enero del 2021 ya yo empecé a hacerlo y sobre todo en el 2022 fue que empecé a usar los collares oye tú ves inmediatamente como la pendiente positiva ¿no? como se va arriba inmediatamente la pendiente porque el rendimiento del último año ha sido prácticamente un 100% en el portafolio de long term y eso ha sido gracias a que yo abierto los collares no hay que tener miedo pero hay que conocer hay que estar seguro de lo que uno va a hacer y no meterse en opción en opciones digamos en acciones con capital que no tienes y que no puedas manejar hay muchas hay muchas alternativas dentro del mercado hay muchas alternativas pero pero uno no debe buscar un activo que lo meta en problemas por eso es que yo ya realmente no cuando a mí me hablan de criptos y de small caps y que no que pagan mil por ciento un día yo inmediatamente no no busco nada de eso porque eso es perjudicar uno todo el proceso de aprendizaje que uno ha tenido y eso es un un error que todos tenemos esa tentación de de querer acelerar el proceso pero cuando uno se da cuenta y mira en retrospectiva quizás si hubiese hecho ese centavito todos los días todos los días todos los días todos los días estaría llegando más lejos que tratando de generar ganancias explosivas pero a la vez también pérdidas explosivas o sea tremendo de verdad felicitaciones para mí ha sido un honor y como te digo mil gracias nuevamente gracias públicas porque por supuesto tu calidad humana inigualable pero siempre el soporte tu ayuda con los grupos con 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 toda la dedicación y todo el esfuerzo que le has puesto y ahora más que estás trabajando en la plataforma muchísimos éxitos este y bueno por supuesto aquí estamos muchas gracias por compartir tu historia ya vuelvo contigo y bueno de verdad un saludo muy especial y un aplauso para José Larrazaba que hoy nos comparte su historia este pano venezolano que como muchos vinieron buscando vinimos buscando aquí una vida distinta y hoy puede contar de verdad un capítulo de éxito así que gracias José nuevamente y voy aquí a despedir a nuestra hermosa audiencia y bueno ya la invitación muy especial para que se suscriban al canal si tienen algún comentario lo pueden dejar aquí en la caja de comentario todos los links aquí en la descripción quieren darse una pasadita por el Sigma Club Opción Sigma de esto que está hablando José y los grupos también el link en la descripción www.opcionsigma.com pues no ha sido más de verdad llegamos a otro capítulo de esta sección de historias de éxito de verdad muy emocionado de conocer la historia de José seguiremos sumando muchas otras personas que están aquí en cola porque quieren también contar su historia de cómo ha sido este proceso que muchas veces vemos esa ilusión de un sueño fácil de un sueño realmente alcanzable de manera muy expedita pero la realidad es que tenemos primero que estudiar no hay que ser vagos hay que dedicarle tiempo hay que invertir en educación la educación es transformadora no dejen su futuro en manos del azar no dejen su futuro en manos de un TikTok no dejen su futuro en manos de un Twitter hagan su propia investigación hagan su propio due diligence de verdad estudien vale la pena los resultados y usted mismo se los va a agradecer en el largo plazo no me queda más sino despedirme nuevamente si les ha gustado un like sería infinitamente apreciado que se pasen por la oficina de likes y allí apreten el botón de like para que nos dejen saber si les ha gustado el contenido y les ha gustado este tipo de stories me despido deseándoles lo mejor hasta pronto como dice la senadora estudien no sean vagos cuídense mucho un placer chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!